¿Qué está pasando familia de Lucha Libre Online, el metro y el calcio? Oye, nos vemos bien, estamos activos. Ramón, hermano, la persona que cuando sale por la cortina, eso se quiere caer. Diría yo que el corazón de la GCW, Ramón Rosario. ¿Cómo estás, hermano? Estamos bien, gracias a Dios aquí. Gracias a ustedes por la entrevista de Lucha Libre Online, a toda esa linda fanaticada de Puerto Rico. Gracias siempre por el apoyo. Y para eso estamos aquí en la Ground Zero Wrestling, para poner a gozar a esa gente cada vez que yo salgo por la cortina. Y que se disfruten en el evento, porque para eso estamos aquí. Para que la gente se disfrute y goce de la taquilla que pagó. Ramón, además de eso, que activas a todo el mundo y los pones a gozar, estás en el torneo por el campeonato. ¿Cómo vemos a Ramón Rosario? Te vemos que sales por esa cortina muy feliz, pero cuando se trata del compromiso que tienes en el ring, vemos otro hombre totalmente diferente. ¿Cómo te preparas? ¿Cuáles son las expectativas de Ramón Rosario por el torneo, por el campeonato mundial? Bueno, yo no vengo aquí a jugar. Yo además de venir y bailar con todo el público, yo vengo a defender mi patria. A defender también a Puerto Rico, porque también es mi patria. Yo vengo decidido a dar todo por el todo en ese cuadrilátero. Y más ahora que estoy en el eliminatorio por el título de peso completo de la GCW. Y hoy me enfrento a Nexen y a Freemus. Son dos hombres que yo sé que tienen el hambre de ser campeones mundiales de esta compañía. Pero déjame decirles que Ramón Rosario va a ser su piedra de tropiezo para que ustedes puedan llegar allá. Pero yo les aseguro que Ramón Rosario va a dar el 110% para llegar a la cima de ser el próximo campeón de la GCW. De eso no hay duda, hermano. Última pregunta. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales para que pongas a la gente a gozar hasta por las redes? Me consiguen por Facebook como el matatán dominicano Ramón Rosario. Y ahí me pueden escribir. Yo les contesto porque yo no dejo a nadie en vista. Yo les contesto. Y charlamos un rato. Así que así estamos. Y sobre todo, vengan a las carteleras. Apoyen la lucha libre. Que esto se está poniendo bueno. Para que, mira, para que gocen con el matatán dominicano Ramón Rosario. Así que los esperamos en una cancha cerca de ustedes. Ahí lo tienen. Ramón Rosario, Claudio Liga, el aficionado del pueblo para la marca número uno de lucha libre en el mundo. Lucha libre online. El aficionado del pueblo para la marca número uno de lucha libre en la marca número uno de lucha libre en el mundo.